Por los tiempos, prácticamente a 12 días de que concluya el periodo, es casi imposible que el diputado local Pablo Montoya de la Rosa pueda tomar de nueva cuenta su curul, pues además del tiempo en su contra, no se tiene aún la respectiva notificación del juez federal para su reintegración. La explicación, parte del presidente del Poder Legislativo, Manuel Arbar Robles, quien explicó que en caso de que el juez considere que se estuvieron violentando los derechos de Montoya de la Rosa, se le estarían pagando sueldos caídos. No hemos tenido ninguna notificación del juez federal, es quien está llevando el caso y a cuya jurisdicción nosotros le debemos absoluto respeto. Estamos esperando que él nos indique claramente, intégrenlo de inmediato, y a la fecha no lo ha hecho, lo que sentimos que es un espérame tantito, porque es un conflicto entre dos diputados, y la diputada en funciones, pues ha estado insistiendo con nosotros en que se haga valer el documento que ella introdujo en la instancia federal correspondiente. Ha insistido el diputado en decirnos que hagamos valer su derecho, el cual no lo negamos, simplemente que está él involucrado en un conflicto, y el Congreso, en medio de dos diputados integrantes de la legislatura, bueno, optamos por que sea el juez federal quien nos diga que hay que hacer. El otro asunto de sus percepciones, si el juez federal considera que estuvimos violentando la ley, en el sentido de que es su derecho haber percibido, creo que quincena y media, o dos quincenas, seguramente que se le van a retribuir. Por otra parte, y al cuestionar al presidente del Congreso local, sobre el polémico caso del diputado electo Omar Reynoso Gallegos, del que se dice corre el riesgo de no asumir el cargo, dijo. Omar Reynoso es diputado electo, así de sencillo, si hay algún problema extra, no concierne al Congreso. La ley electoral, perdón, el Instituto Estatal Electoral entregó su constancia a mayoría, y para nosotros eso es lo que actualmente vale. Y ya otro conflicto de índole jurídica, pues es, tendría que dirimirse en los tribunales correspondientes. Para nosotros Omar es diputado electo, y el 18 de este mes deberá estar atento al último informe de gobierno del gobernador del estado.